20 minutos del primer tiempo, quiere abrirle marcaro el achurro, ver a Píriz que lo hace, pasadito! Gol! Gol! Del Tano, del Tano y del Tano! Lo dijimos, podían pasar cositas y pasó un gol, en 20 minutos del primer tiempo, abre la cuenta Italiano, con un formidable tiro de esquina de ver a Píriz, la manoteó Olivares, se le complicó, la terminó metiendo el mismo arquero que pone, Claypole 0, Italiano 1. Calone, por izquierda se quiere venir, se quiere poner contento ahora Claypole, atención, el cabezazo, solo, solito y solo Acosta, Acosta ingresando por el segundo palo, tras el centro de Calone, pierde la marca, la defensa zurra, cambia cruzado el cabezazo y lamentablemente pone el 1 a 1 para Claypole, Italiano Edu. Ya se hace, el tiro de esquina cerradito, y es gol, hay gol de Claypole, fue muy cerrado ese tiro de esquina, mucha gente, muchos hombres en el área, rebotó en un hombre del conjunto local y se metió, muy tapado Centeno también, y lo da vuelta el conjunto local Edu.